Vamos a esperar la banderola roja Banderola roja Séptima de la cartilla Seguí una salida ya Salió lento Bubachoba Rápidamente por la parte de afuera Se va la punta indiscreto Segundo se le viene acomodando por la parte interior El ejemplar Bubachoba en el tercero Viene acomodándose por la parte del medio El ejemplar Tessan Pistacho Adelante se fue Silent Devil Se va la punta por cuerpo y medio Bubachoba se le acomoda Segundo con indiscreto Después va quedando Tessan Pistacho afuera Viene acomodándose Silver Lava Adelante se mantiene Silent Devil En 24-1 el primer cuarto de milla Bubachoba el favorito sale a buscarlo En el poste de los 800 metros En el tercero está indiscreto En el cuarto lugar Viene acomodándose Silver Lava Silent Devil por delante Bubachoba inicia un ataque En el segundo lugar En el tercer puesto Viene avanzando por la parte de afuera Silver Lava adentro va quedando indiscreto En 49-13 Silent Devil mantiene un cuerpo Afuera Bubachoba está buscando En el tercero Silver Lava Entraron en la recta final Adelante está Silent Devil Afuera el favorito Chubachoba trata de llegarle en el tercero Silver Lava Adelante está Silent Devil Bubachoba por la parte de afuera Nos viene atropellando En el tercero Silver Lava con indiscreto Afuera Bubachoba no le pidió permiso Y se fue a la punta por cuerpo y medio Silent Devil segundo indiscreto Tercero Adelante está Bubachoba con dos cuerpos Segundo Silent Devil Después llega indiscreto con Silver Lava Más atrás Tezampistacho con el cartel En el último lugar Pentacampeona ¡Suscríbete al canal!